Muy buenas noches, la semana pasada se vivieron momentos pues de franco terror diría yo en Chihuahua, Jalisco, Baja California, Michoacán y Guanajuato incendiaron vehículos y tiendas de conveniencia y además se reportaron narcoboloqueos y ataques en varios establecimientos vimos, vimos por desfortuna muchas de estas escenas a través de las redes sociales para hablar de cómo la violencia pues al parecer está rebasando a las autoridades vaya noticia en México, ¿verdad? Saludo a Héctor Aguilar Camín, Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches ¿Cómo estás, Leo? Jorge, Javier, ¿cómo están? Y aquí en el estudio está Jorge Castañeda, Jorge, buenas noches Leo, Javier, Héctor Javier Tello, buenas noches Leo, muy buenas noches, Jorge, Héctor, muy buenas noches Pues, ¿qué más después de estar 12 años en este tema, qué más podríamos agregar, Javier? Hemos dicho, lo hemos estudiado, tú has dicho bien, la revista Nexos ha hecho un recuento muy particular, muy puntual de la violencia ¿Es esto igual, es esto diferente, lo que está pasando, lo que vimos el fin de semana pasado? No, yo creo que, y por cierto, hablando de Nexos, veo que Nexos está retomando el tema que bueno, sale en el Nexos, creo que de este mes, varios artículos al respecto muy buenos No, yo creo que, que son 14 años Sí, caray Pero también parte del reto ha sido la manera en que el fenómeno va mutando y ha ido cambiando El problema que tuvimos en 2009 era muy distinto al que se tuvo después en 2012 y a su vez fue distinto a 2016 y a su vez es distinto hoy en muchos sentidos y va agarrando matices locales, etcétera Digo, la continuidad es en el número creciente de muertos aunque ahí también ha habido una variación Si claramente hay una tendencia en general ascendente de 2018 a la fecha en ese largo periodo ha habido movimientos importantes en el nivel de violencia que es necesario entender, explicar, etcétera variaciones regionales, etcétera Yo creo que hay, este, si hay muchas cosas que han cambiado y que siguen cambiando y que van cambiando Lo que sí es que estamos en una posición mucho mejor que la que estuvimos en 2008 Es decir, precisamente, no, a ver, en cuanto a capacidad de entender, de analizar y de hacer algo Hemos ido acumulando tanto, digamos, a nivel teórico como a nivel empírico mucha experiencia y mucho conocimiento que uno pensaría que deberíamos de poder aprovechar para no solamente entender mejor la coyuntura sino también ofrecer posibles soluciones a esa coyuntura Pero no parece que las tomen Y yo sí quiero decir aquí en esta mesa que yo ya estoy enfermo de los gobiernos en México de todos los niveles que se echan la bolita que si estos, lo que vimos fue culpa de los conservadores no que si fue culpa del gobierno que quiere militarizar el país siempre hay pretextos Nadie, nadie se hace carajo responsable del desmadre que hay en este país y que me pongan ahí pi por sacar pero es, ya se enoja uno, mano, ¿no? Bueno, pues digo, si ese enojo es razón suficiente para que podamos volver a nuestras prácticas civilizadas Eso sería bienvenido, Leo, tu enojo Ya oye una grosería castallera y dijo aquí me subo a... Perdón, perdón, pero es que sí No, bueno, esto de que es una especie de complot Sí De, o bien de López Obrador para justificar la inclusión de la guardia en la Sedena Sí O bien de los conservadores, la derecha, etcétera que están haciendo esto en contubernio con los medios para crearle un problema y desestabilizar al gobierno Yo creo que las dos teorías de complot son absurdas Absurdas Y eso que a mí me encanta O sea, Dios... Pero es para lavarse las manos, José Pues es parte para lavarse las manos, parte es una solución de facilidad Leo, ante un fenómeno que, como dice Javier hay una continuidad, pero sí puede haber ciertas novedades en el modus operandi del narco de lo que vimos estos últimos cinco o seis días A lo mejor solo es una golondrina, pues y no hace verano y simplemente es algo que sucedió un poco de casualidad Sí O a lo mejor, si es un cambio más profundo Uno, de una capacidad de ejecución, de organización, de planeación, de respuesta rápida simultánea y multilocalizada Pues muy impresionante A mí no me queda claro que son los mismos en cada lugar, cada día No lo sé, no tengo idea, no tengo manera de saberlo Pero si son más o menos los mismos, cártel Jalisco, etc. Pues caray, hombre, si es un cambio No habíamos... Vimos la capacidad de fuego y de respuesta de Sinaloa cuando el caso de Ovidio Pero fue en Culiacán, solo en Culiacán Esto estamos viendo ya una decena de ciudades en tres o cuatro días Es un primer cambio, si es que es de verdad Y segundo, pues que los ataques ya a la población, a los oxos, etc. Pues ya es una forma de hacerse presente y espantar a la gente Que es diferente a lo que hacían antes, digamos, degollando a alguien Cortando, decapitando a alguien Pero de entre ellos, como le encantaba decir a Calderón siempre, ¿no? Bueno, pues se pelean entre ellos, se cortan la cabeza entre ellos Los colgados, ¿no? Los colgados también, eran más bien de ellos Ahorita, aparentemente, el blanco fue la población en sí misma Sí, civil Por cierto, dicen lo que he leído de columnas y de expertos Que no son lo mismo Que no es lo mismo lo que pasó en Jalisco En el corredor Jalisco-Huanajuato Que lo que ocurrió en la frontera norte En Tijuana y en Ciudad Juárez Alejandro Ope tiene un editorial precisamente más claro sobre eso Al parecer lo de Jalisco y Guanajuato está muy interesante Porque se está muriendo el mencho, ¿no? Nemesio Seguera, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación Y al parecer todo esto sería parte de las broncas, de las peleas De los grupos en la sucesión Dicen que cada uno de los eventos tiene una explicación propia Exacto, así es Sí, sí, sí Es mucha casualidad Héctor Sí, son lo que vimos la semana pasada Son fenómenos distintos y muy distintos entre sí Salvo en una cosa En todos lo que se revela Es un nivel cada vez mayor de impunidad En la actuación criminal Y una incapacidad cada vez mayor De parte de la fuerza pública Incluida desde luego el ejército Pero en general la fuerza pública Para contener el crimen Y para responder a la violencia criminal El crimen en México Ha tenido muchos cambios Como dice Javier Pero en lo que ha sido constante Durante todo este gobierno Y durante la mitad por lo menos Del gobierno de Peña Nieto Es que ha ido creciendo Sin que parezca ser posible contenerlo Y no solo creciendo Digamos en sus Variables más obvias Como los homicidios Sino en la diversidad De la actividad criminal Digamos que pasamos De tener un crimen organizado Que estaba fundamentalmente Allá por los 2008 Asociado al narcotráfico Y a la violencia Entre bandas del narcotráfico A una multiplicidad alucinante De bandas que hacen Todo tipo de negocios ilegales Y en donde el narco A lo mejor ya ni siquiera Es el mayor de los negocios Si lo sumas Y comparas El derecho de piso Que se ejerce En tantas ciudades La trata de blancas La trata de migrantes El huachicol El mercado del crimen Es decir Todo lo que Puede imaginar Una mente criminal Para absorber Robar Recursos de su sociedad Se están dando Simultáneamente en México En un momento En que La autoridad El gobierno Parece Particularmente Por una parte Decidido A no actuar Y por otra parte Cuando actúa Actuando muy mal Como lo vimos En el caso de Ovidio Y como lo vimos Al parecer Ahora en Guadalajara En donde lo que se trataba De hacer Por parte del ejército Era detener A dos capos Que están Acordando Quien va a suceder Al mencho Pues lo hicieron Muy mal Y provocaron Que esta Banda O que estas gentes Pudieran Poner alrededor Del operativo Un cerco Para impedir Que se cumpliera Ahora ¿De quién son De quién son Los delitos? ¿Quiénes son Los responsables? Pues yo creo que En esto debemos De ser Parejos La responsabilidad Primera Y fundamental Es del gobierno Federal Y del presidente Y sus Agentes De seguridad Ahora Siempre ha habido En esta Carga Son los muertos De Calderón Fueron los muertos De Peña Bueno pues son los muertos De López Obrador Y así Así es como es La cosa Ahora En esto En esto de cargarlo Todo sobre el presidente La verdad También Se Se Deja de ver Un aspecto Fundamental Que es la responsabilidad De los gobiernos Locales Que están Como escondidos Atrás De la actividad Del gobierno Federal Como diciéndole Al gobierno Federal Que ellos No pueden Hacer nada Y que el gobierno Federal Tiene que hacer Todas las cosas Hay un desbalance Digamos En la atribución De responsabilidades Pero Baste recordar Que los Homicidios Son una materia De persecución Del fuero común Son los estados Que les tienen que Revisarlo Cuando el gobierno Federal empezó a decir Que todos esos suicidios Serían al narco Entonces le dio A los gobiernos locales Una cuartada perfecta Para decir Ese es un delito federal Yo no lo puedo perseguir Efectivamente No lo pueden perseguir No tienen La capacidad La cantidad de gente Los recursos Para Fuerzas También armadas De parte del crimen Muy bien Pero entre una Y otra cosa Lo que tenemos Es Un rompimiento Continuo De umbrales De la intensidad De la gravedad De la acción Criminal Para haber llegado A un momento Teórico En esta última semana De una alcaldesa Baja californiana Increíble Increíble Que ya de plano Te dijo A los criminales Ustedes Cóbrenles A los que Aquellos que les deben Es decir Cóbrenles A los que están Extorsionando Pero no se metan Con la demás gente Autorizando La extorsión Y el derecho Con un militar Es un momento Es un momento mental Que indica El crecimiento En la vida cotidiana De eso que estamos Que vimos la semana pasada De una actividad criminal Múltiple Asentada en muchísimas partes Del territorio Con dominio de muchas partes Del territorio Y con muy diversas Especialidades Sin que en ninguna Haya Un mínimo de eficacia O de decisión clara De combatir Por parte Del responsable Primero Que es el gobierno federal Si Aquí el otro día Les doy Les comparto un dato Que nos dijo Alejandro Ope Porque el presidente Habla mucho De la guardia nacional De la importancia De la guardia nacional Para combatir La seguridad Pero en un país Donde hubo más de Treinta mil homicidios En un año ¿Cuántos casos Creen que puso La guardia nacional A la disposición Del ministerio público Por asesinato Por homicidio ¿Qué dirías? No sé Quinientos ¿Qué dirías? Sí, que diría Dos por ciento Pues el canón Cinco por ciento Seis 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 casos En todo un año Seis casos La guardia nacional Más de cien mil Este Elementos Y lo que decía aquí Ope Y con mucho coraje Y tiene toda la razón Es que Se la pasan haciendo Rondines Que no sirven para nada Al parecer Javier Sí Digo El viejo tema De que es toda la cadenita Completa Claro Que tiene problemas Cada eslabón Y ya ni se diga La cadena Cuando Juntas esos esladones Que tienen problemas Cada eslabón Pero Déjame regresar A esa larga historia Que tenemos Y Reconocer por lo menos A un editorialista Y experto Que constantemente Señala casos de éxito Que son puntuales Sí 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 Que es Eduardo Guerrero Creo que eso también Tiene un enorme valor Y lo señaló En su momento En el sexenio de Calderón Y luego en su momento O sea No No Creo que lo ha hecho De una manera Sin sesgos Sin sesgos Y no tratando De favorecer O atacar A ningún proyecto A ningún Político Etcétera Y creo que eso También es importante En esa larga historia Sí ha habido momentos De mejora Sí ha habido momentos En que las cosas Se hacen bien Sí ha habido lugares Donde la cosa mejora Sí Rubén Aguilar Acaba de estar Yo quería comentarlo Sí Sí porque Ahí está eso Entonces creo que Es importante Creo que Quejarse Creo que es importante Reclamar Creo que es importante Escandalizarse Creo que todo eso Es parte importante De lo que hay que hacer Como ciudadanos Como medios Etcétera Pero creo que también Es importante Y eso lo pueden hacer Mejor los expertos Es que bueno que Rubén Va a sacar este libro Eduardo Guerrero Yo digo que lo ha hecho Siempre Sí A veces más A veces menos Pero siempre Porque tenemos que Asegurar Que lo que sale bien Lo que funciona Pues se siga haciendo Se haga más Se haga en otros lugares Igual no se puede exportar A otros lugares Pero que se siga haciendo Donde sea En fin Este Creo que esos Ese aprendizaje que tenemos Ese conocimiento que tenemos Teórico y empírico Tiene mucho valor Por cierto Uno de esos casos Fue Tijuana Hay que decirlo Donde se juntó La Y cuando se juntó Los empresarios La sociedad civil Etcétera Y tuvieron buenos Buenos resultados ¿No? Este Pero pues por lo que vimos Este fin de semana Ya se volvió a echar A perder eso Con esta alcaldesa Que pues A ver En otro país serio Ya hubiera presentado Su renuncia ¿No? Hoy la vi Que hizo un tour De medios Y nada más Iba regando Cada vez más El tepache ¿No? Sí, bueno No parece ser Una lumbrera No, el libro De los Rubénes De Rubén Aguilar Y de Rubén Moreira Se llama Jaque mate Al crimen organizado Tiene un magnífico Prólogo No sé Exactamente de quién Pero en fin Alguien de la hora De la hora de opinar Y yo creo que Es una buena reseña Del éxito relativo No necesariamente Permanente Pero que ha sido Relativamente duradero De Coahuila Sí No solo de la laguna Aunque principalmente De la laguna Precisamente Llegó a ser El paraíso ¿No? Entonces yo creo que Tienes razón Pero Como se explica en el libro También es cierto A ver Coahuila O la fuerza civil En Monterrey Nuevo León Pues sí Son dos de los estados Más ricos del país Primero Segundo Son dos estados Donde el sector privado Quiso Puso lana Quiso poner dinero Un dinero especial Digamos Lo que en un país normal Llamaríamos un impuesto Civilizado Como aquí no nos gustan Los impuestos Todo es una contribución Cosas mexicanas Inverosímiles Pero bueno Son dos estados ricos Donde los ricos Pusieron dinero Donde había expertos Gente que salía Lo mismo en Tijuana Por cierto Parecido en Tijuana En el caso de Tijuana En el caso de Tijuana Bueno Está lo de Galicot y Tijuana Innovadora Y luego estuvo La parte de Ley Saola Que fue una especie De tierra quemada Donde pues Las denuncias De violaciones A los derechos humanos En Tijuana Por parte de Ley Saola Pues fueron Muy significativas Y también una sociedad Civil organizada Digo Igual Con algo de dinero Del sector privado Pero también una sociedad Civil Que se organiza Bueno Es una de las ciudades Más prósperas del país Sí Y ahorita en particular Hay una situación De sobredemanda De mano de obra Los salarios Están subiendo Etcétera Pero en el resto Del país Lo que esto muestra Es la incapacidad Que tiene el ejército Incluyendo a la Guardia Nacional Para Digamos Tratar Ver como le hace Con la simultaneidad De retos Que se han encomendado Lo observador Dijo una cosa Muy interesante El otro día Que no podía Encomendarle al ejército Arreglar la terminal 2 El aeropuerto Porque no podía hacerlo Todo el ejército En efecto Pero no puede hacerlo Todo porque está haciendo Dos El aeropuerto De Tulum El tren Maya Las sucursales bancarias Pues en efecto No puede hacer todo eso Y obviamente El ejército Incluyendo la Guardia No puede tener 28 mil efectivos Desplegados Para cazar Migrantes Y también Proteger a la gente De Guadalajara De Irapuato De Tijuana De Ciudad Juárez De Michoacán Etcétera No tiene con qué Ahora ¿Cuándo vamos a dejar De decir la misma idiotez De que es que hay que Fortalecer a las policías Estatales y municipales Si llevamos 16 años prácticamente Sin poder Fortalecerlas Pues tal vez sea Porque no se pueden Fortalecer Porque no sirven De nada Y nunca van a servir De nada Pero el federal Tampoco ha acabado De desguajar Es mejor que nada Es mejor que nada La policía federal Ahora sabemos Que estaba infiltrada Por el crimen organizado La Guardia Nacional Pues sabemos Que son militares Que trasvasaron Soldados y marinos No es ideal Pero lo otro Es imposible Lo otro simplemente ¿De dónde vas a Con un pobre policía Municipal De Ciudad Juárez A enfrentar Todo eso Bueno ahora Todas estas experiencias Perdón que tú dijiste Exitosas Fueron de policías estatales Estatales No municipales Sí estatales Salgo y también Está el caso de Mérida Y no se excluye No, Yucatán Está muy bien Nadie Creo que nadie Argumentaría Que todo lo puede hacer Una policía Tipo Guardia Nacional Y nadie argumentaría Que todo lo puede hacer Una policía municipal Probablemente necesitas Eliminarlas Yo sí creo que hay que eliminarlas Siempre ha Siempre ha votado Castañeda en eso Ahora Pues también hay que decirlo Tenemos el caso De Michoacán Que nunca se arregla ¿No? Mancomisionados Y esto Y la verdad Llevamos desde el sexenio De Calderón Y nunca Se medio arregla Y luego se vuelve a descomponer ¿No? O no se arregla De fondo Yo creo que hay casos De éxito Que son genuinos casos De éxito Y hay casos Y hay casos donde disminuye La violencia Pero que tal vez Si que se arregle Nada de fondo Y luego está el caso De Guanajuato Que era un estado De los más seguros Del país Y se echó a perder Y hoy es de los más violentos Que sean ricos Porque también hay que reconocer Que el crimen organizado Va mejor Y prospera más En los estados ricos Que en los pobres Es parte de la riqueza De esos estados De manera que Esos estados Ricos Como Nuevo León Como Tamaulipas Como Chihuahua Como Coahuila Como Baja California Como Sinaloa Como Michoacán El negocio Los negocios particulares De Michoacán Solo el negocio Del aguacate Que es De las víctimas Del asunto Es porque hay mucho dinero Ahí Por lo que están Los criminales Entonces Es importante Saber que Es posible Y que ha habido Éxitos Pero lo que está Faltando aquí Es Un liderato Que reconozca El hecho De que necesita Una política De seguridad Radicalmente distinta Porque este gobierno No solo No ha puesto Una política De seguridad No solo Su política De seguridad Es la más La de resultados Peores Desde que empezó La violencia En serio En México Sino que además Destruyó Algo Que podía estar Lleno De Manchas De corrupción Cadenas de corrupción Que era la policía federal Que era Un cuerpo De 35 mil De efectivos Bueno No solo No puso Nada Que sea una solución Sino destruyó Algo Que estaba En construcción ¿Por qué lo digo? Porque Cualquiera solución Que vaya a tener Este país A estas alturas De la pelea En materia de seguridad Va a ser Lenta Va a ser Si tiene una respuesta Institucional De poco a poco De ir ganando Poco a poco El terreno Que poco a poco Se ha ido perdiendo Hasta estar En donde estamos Ahorita Jorge tiene Y me gustaría Algún día Que le diéramos Una discusión A eso La idea De que ya una vez Que tienes En la Guardia Nacional Tantos como 100 mil efectivos Ayer preguntaba Alguien que sabe Y me dijo Que según él Ni el 40% Pero ya que tienes Ahí 100 mil efectivos Puedes Voltearlos A ser una policía A no ser Un cuerpo de ejército Si militarizado Pero En el rumbo De una policía Y a partir de ahí Construir Algo que sea Efectivamente Una policía nacional Que vaya Que investigue Detenga Estudie Lo que está haciendo De golpes En lugar de simplemente Hacer rodines Como parece hacer La Guardia Nacional Entonces A lo mejor Ahí hay una oportunidad Para no seguir Con este proceso De destruir Lo que no se entiende O lo que El presidente Entrante cree Que no sirve Uno de los grandes Fracasos Absolutos De este gobierno Y lo está Demostrando el presidente Todos los días En su desesperación Porque las cosas Cuadren Como él quiere Desde el punto De vista legal Es esto Esto de los abrazos Y no balazos Es el escenario Más catastrófico Que hemos tenido En materia de seguridad Y mira que habremos tenido Desde que esto Empezó en serio En el año 2008 Dice Héctor Javier Ya para terminar Una última ronda Que se necesita Reconocer Que esta estrategia No ha funcionado Este presidente No lo va a hacer Este presidente No reconoce Ningún fracaso Ningún error Además de que Dan dos años Además está en su mente Lo único que le importa Es la sucesión Yo creo que está En control de daños Si acaso Por lo que veo Echándole la culpa A los conservadores A los medios Etcétera Asumamos que no lo va a hacer López Obrador No creo que va a haber Un cambio Reconocer que la estrategia No funcionó Y vamos a cambiar La estrategia Le va a tocar Al próximo gobierno No sé si vaya Bueno Espero que haya La hora de opinar Para el próximo gobierno Pero entonces Ya nos va a tocar Un tercer Cuarto presidente ¿No? Un cuarto presidente Que le van a entregar Una papa No caliente Ardiendo Javier Ardiendo No Pero yo creo que Si bien este presidente Tiene razón en decir Que no va a aceptar Que ha cometido errores Que le ha fallado Aquí y allá Si está Ocupado y preocupado Por el tema Tal vez Sin dar resultados Si quieres En fin Pero yo creo que sí Y los próximos dos años Por la parte electoral ¿No? Bueno Yo creo que Cada vez más Tal vez por la parte electoral Pero yo creo que sí está Ahí metido a diferencia Yo creo que de Peña Nieto Que simple y sencillamente Se desentendió Eso sí Este Y más parecido a Calderón Que nunca se entendió Igual se equivocó Una y otra vez Y empeoró No sé Pero yo sí creo que En el caso de Calderón Y en el caso de López Obrador Ambos sí están Preocupados Y ocupados Y creo que lo mejor Que podría pasar Es que en efecto Se aproveche La idea de la Guardia Nacional Para construir Esa institución De una manera Que ayude En algo Y si los próximos dos años Eso ocurre Se ve complicado Hay todo un debate Sobre el tema Etcétera Pero eso podría ser El mejor escenario De que en efecto El presidente Se ocupe A desarrollar Esa Entre comillas Idea Guión Institución O como lo quieras llamar Y que se dé Una cierta continuidad Gane quien gane Sea alguien de Morena O no de Morena En ese proyecto Si pensamos Que es un proyecto Que podría tener O sea La oposición Debería de retomar El proyecto De la Guardia Nacional Con matices Con ajustes Con No Y muy válidos Y creo que eso es normal Al enfrentar una cosa Que va mutando Y va cambiando Etcétera Pero otra vez Tenemos Cuatro Vamos a asumir Seis años Del desarrollo De esta idea Que podría acercarse A una policía Nacional Etcétera Etcétera Pues tratemos Ahora sí De seguir construyendo En esa dirección Si pensamos Que es una dirección Que tiene sentido Y ahí sería interesante Escuchar a los expertos Que hay divisiones Pero cuando tú dices Que cambios Pues sí había que ser Cambios importantes O sea Entre otras cosas Hay que hacerlos policías No parece Que sean policías Bueno Hay un debate El editor En las facultades legales Tienen Claro que las tienen Las facultades legales Claro pueden poner A disposición Del ministerio público Sí En todo caso Yo sí creo Que sería ideal Que el próximo gobierno Partiera de lo que Ha construido este Como de alguna manera Fox partió De lo de Cedillo Calderón De lo de Fox Y Peña Nieto De lo de Calderón Aunque lo movieron De lugar Fox sacó A la PFP De gobernación Calderón La mantuvo independiente Y luego Peña La volvió a meter A gobernación Ahorita La quieren Algo En seguridad Perdón Sí ¿Qué pasó Héctor? Pero quizá Ahora que ya están Los candidatos De la 4T Destapados Adelantadamente Sería una buena idea Que nos empezaron A decir adelantadamente También ¿Qué piensan hacer? O si van a seguir Con este desastre O si no es un desastre Por ejemplo Me gustaría Que Claudia Sheinbaum Verbalizara Lo que está Haciendo En la Ciudad de México Como estrategia De seguridad No tiene nada que ver Con lo que hace El presidente Es la crítica práctica Más seria que hay A toda la estrategia De abrazos Y no balazos Lo que está haciendo Es tratar de construir Una policía Que hace inteligencia Que localiza Los puntos críticos Que va atacando Los puntos neurálgicos Que da golpes Bien definidos Y que hace cualquier cosa Menos Emitir mensajes De abrazos Y no balazos A la A la delincuencia Pues no hay que No hay que olvidar Que el secretario De seguridad Pública Actual De la Ciudad de México Estuvieron a punto De coserlo A balazos Nada menos Que en las dobas De Chapultepec Alguna razón Personal tendrá Para no Pensar Que los abrazos Y los balazos Es una buena idea Pero sería muy interesante Que se iniciara Una discusión Por ejemplo Ya que están en campaña Estos Candidatos ¿Qué piensan hacer? ¿Qué es lo que Tú, Claudia Sheinbaum Vas a hacer Cuando seas presidenta? ¿Lo que estás haciendo Lo que está haciendo El presidente López Obrador Por lo que estás haciendo Tú en la Ciudad de México? No, totalmente Empezar a discutir Totalmente de acuerdo Contigo, Héctor No creo que lo vayan a echar No La verdad O sea, seamos claros No Ellos están en No se quieren ganar La ciudadanía Se quieren ganar Un voto Un voto Un voto ¿Y para qué Empezar a hablar De estas cosas Si eso te puede poner mal Esperemos que lo hagan Cuando ganen ese voto Quien lo gane Esperemos que lo hagan No, porque el mismo voto Es el que le va a conseguir Los votos para ellos Tampoco pueden Claudia Sheinbaum Sin López Obrador ¿Cuántos votos va a sacar? Va a sacar los votos Que el peje le ponga Tú sí Sí, desgraciadamente Porque efectivamente Sí sería muy interesante Saber Marcelo Ebrard Es un hombre que sabe De seguridad Fue Jefe de la policía De la Ciudad de México Con buenos resultados Hay que decirlo Este Ninguno sabe nada Hasta que no empiece a hablar Tú sí Ninguno sabe Nada hasta que no empiece a hablar Y no le hablan a la ciudadanía Hasta que no le hablan Si no pueden hablar Bueno, pues entonces Que sean unos candidatos mudos A ver si así los quiere la ciudadanía Lo que no puede Lo que no puede pensarse Es que no va a haber un cambio Muy importante De todas estas barbaridades Que han sucedido En la seguridad Con la política Del presidente López Obrador Eso es algo Que no se puede vender Como una continuidad Por más Que el presidente Piense Que la Guardia Nacional Militarizada No va De más impunidad Y de más Incapacidad Pública Para contener Este que es Quizá el mayor mal Público del país Sí, y hay que decirlo La situación está mal Y se puede poner peor Como hemos visto en estos Más de 12 años Desde la hora de opinar Caray Bueno, vamos a una breve pausa Y vamos a regresar A debatir el tema De las izquierdas En América Latina Un tema que salió La semana pasada Muy interesante Porque hablamos de la izquierda Pero es lo mismo López Obrador Que Fernández Que Petro Que Boric O incluso Que Díaz-Canel También es de izquierda Supuestamente Y Maduro O sea, ¿qué estamos hablando Cuando estamos hablando De la izquierda En América Latina? Regresamos Imagina tener un dinero extra Nada mal, ¿verdad? Con el programa Amigos Adasi ¡Gracias!